Música Feliz sábado amigos que nos están viendo desde este canal de Aula 7 Es para mi un placer Perla Mosqueda Perla, mi programa de Aula 7 El placer y el gozo es mío Estamos bendecidos de grabar en esta tarde a través de la naturaleza hermosa creada por Dios Y me siento feliz de estar aquí Sergio ¿Tienes algún saludo que quieras mandar a aquellas personas que nos están viendo? Claro que sí, quiero aprovechar la oportunidad para mandar saludos a todos nuestros hermanos de la iglesia de San José Y también aprovechar para mandar un saludo a mis papás Que nos están viendo a través de estas redes allá en Ciudad Constitución, Baja California, Sur México Así que les mando un fuerte abrazo a ellos Ok, un saludo para ellos También queremos mandar un saludo hasta León, Guanajuato Y a nuestros familiares Y a Fremont hay una familia, la familia Jaimes Que nos están viendo Quizás para cuando nos están viendo Manny López va a estar cumpliendo también años Un saludo para ti, el cantante de cuatro años Así es que felicidades Felicidades para él Nuestra lección número 6 Fíjate que ya pasó Cómo pasa el tiempo rápido Pronto se ha ido Que se titula Posibilidades ilimitadas Así es que nuestra lección de esta semana El versículo para memorizar está en 1 Corintios 12, 11 Que dice Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular Como él quiere Dios nos llama a testificar por él Testificamos No es un don espiritual que se nos da Es una capacitación que Dios nos da Y es interesante que Dice que Dios no llama a los capacitados ¿Verdad? ¿A quiénes llama? A los que tienen un corazón dispuesto Y Dios nos capacita Así es que yo te invito a que Tú que nos estás mirando A través de las redes sociales www.aulaseven.com Ahí nos encuentras Puedes ver nuestros videos Nuestros repasos de Escuela Sabática A través de YouTube A través de Facebook De Twitter Así es que Instagram Cualquier otra Casi todos estamos en todas las plataformas digitales Así es que Bienvenidos a ustedes que nos están mirando Así es que Dios Tiene diversos dones Unidos en servicio Mi hermano La pregunta aquí es ¿Qué es lo que hace que haya una diversidad? Si nosotros realmente analizamos En este caso los discípulos ¿Verdad? Vemos que eran 12 Hombres diferentes Venían de lugares diferentes Tenían personalidades diferentes Y realmente esto es lo que hacía que hubiera una diversidad de dones Si analizamos la vida de cada y la personalidad de cada uno de ellos Aquí nos da unos ejemplos Por ejemplo analizar la personalidad de Mateo Vemos mi hermano que era un recaudador de impuestos Y su personalidad era que era un hombre preciso, exacto y minucioso Tenía cuidado de cada detalle de la vida de él ¿Verdad? Era una persona muy prudente Ajá Pero en este caso tenemos lo puesto aquí A Pedro Pedro era un hombre que le gustaba hablar Y ya que hablaba entonces daba cuenta lo que hablaba Pero tenía dones Era muy franco Era muy franco Y tenía dones naturales este hombre Así es que Muy, muy, muy buena esta otra ¿Quién más teníamos nosotros? Era un hombre que le gustaba hablar Yo me imagino que era un hombre amigable Que mucha gente lo seguía, ¿verdad? Analizando también Este A Juan Era un hombre muy tierno, ¿verdad? Muy dócil Él escribía en las cartas Hijitos míos Estas cosas los escribo Pero a la vez también, ¿verdad? Tenía un temperamento Una personalidad que era un hombre muy sincero Sí Andrés dice que era una persona amable Era una persona consciente Sensible Sensible Pero habría otro personaje Tomás 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 ¿Verdad? Tiene una inclinación natural A cuestionar absolutamente todo Y siempre dudaba, ¿verdad? Y como ya hemos visto también Todos tenemos de alguna manera esta tendencia, ¿verdad? De cuestionar y dudar ¿Tendremos este tipo de terramentos en nuestra iglesia? Sí Diferentes, ¿verdad? Mi hermano Esto es lo que hace hermoso el trabajo de Dios, ¿verdad? Y que todos somos diferentes Todos tenemos una cualidad Pues tenemos una cualidad diferente De las cuales el Señor nos ha dotado Mi hermano Sergio, usted tiene algo diferente ¿Verdad? Que Dios lo usa para el servicio Todos somos Cada miembro es importante Y esto Pablo lo hizo en esta comparación Que dice que todos somos como el cuerpo Todos tenemos diferentes funciones Todos tenemos diferentes dones Pero servimos en unidad para el Señor Así que me llama la atención Porque en la iglesia quizás hay personas Que no tienen la habilidad de hablar De enseñar Pero tienen el don de traer personas a la iglesia ¿Qué querías tú que te gusta dar estudios bíblicos y predicar? Si no hubiera esas personas que te los traen a ti A veces, como usted menciona La verdad no se siente limitado a veces En decir, me da vergüenza hacer la invitación Cuando esas personas, ¿verdad? Tienen esa facilidad de hacerlo Y realmente es lo que hace Trabajar en la humanidad ¿Verdad? Porque si yo tuviera todos los dones Yo trabajaría Absolutamente sola ¿No mi hermano? Y lo que nos hace unirnos Es que Tenemos una virtud Un don diferente Que el Señor nos ha dado Y no creamos que hay dones insignificantes Absolutamente Porque Jesús usa todo Y nos da la lección El ejemplo de las pestañas Que quizás dijéramos Bueno, ¿y para qué sirve? Pero La lección dice que estas sirven Para que el polvo No nos caigan los ojos Porque sería algo Y así quizás hay miembros En tu iglesia Que quizás tú pienses Que son insignificantes En nuestra iglesia tenemos A un hermano Que se llama Julio Este muchacho Está Bueno Nació con un defecto físico Pero él Aquellos que lo conocen Y si no Aquellos que quieran venir A nuestra iglesia A conocerlo Es una persona Que está en la puerta Siempre saludando Cada sábado Viendo ahí Y preguntando Oye Perla ¿Dónde está tu amiga? ¿Por qué no viniste? Se preocupa por nosotros Nos pregunta ¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué no vino? ¿Dónde están tus hijos? Es una persona Que te hace sentir en casa Es una iglesia Perdón Es una iglesia grande Donde no todos Conocemos los nombres Pero él sabe el nombre De todos Y cada uno de nosotros Y es lo que nos admira Y vemos que Dios Lo usa a él también Dentro de esta De esta Multifuncionalidad Que tiene el cuerpo ¿Verdad? Pero entonces Dios El dador De toda buena dadiva ¿Qué podemos nosotros Compartir de este día Con nuestros hermanos Nuestros amigos Que nos ven a través De la red? Aquí menciona Que todo don perfecto Proviene de él ¿Verdad? Todos los dones Que nosotros poseemos Provienen de Dios Eso nos debería De dar a nosotros La seguridad Y la convicción Y la alegría De poder poner en obra Los dones que el Señor Nos ha dado ¿Verdad? El que vengan de Dios Mi hermano Sergio Eso es más que suficiente Entonces algo Como dices Algo perfecto Porque todo Aquí pone Puso Jesús La parábola De aquel hombre Que se fue de casa Y dejó Dejó a cada uno Tareas Entonces Nosotros También tenemos Una tarea Específica Que hacer Amén El Señor Nos ha dado a todos Y cada uno De nosotros Una tarea Que hacer ¿Verdad? Como vimos Cada función Cada parte del cuerpo Tiene una función Dios no creó nada Que no tuviera una función ¿Verdad? Hasta la naturaleza misma Podemos ver Los árboles Tienen la función De purificar el aire Todo lo que Dios Ha creado Tiene una función Y nosotros Que somos creados Tenemos una función Que realizar ¿Verdad? Entonces ¿Qué les diríamos Aquellos hermanos Que nos están viendo Si ellos creen Que no tienen una función ¿Cómo les alentaríamos A que ellos vean Que en verdad Igual que nosotros Tenemos un don Que Dios nos dio? Pues realmente Nuestro Señor Nos ha llamado A cada uno de nosotros Y cada uno De nosotros Que somos Hemos sido llamados Y hemos nacido Y hemos nacido En el reino De los cielos Hemos poseído Más de un don espiritual ¿Verdad? Así que si tú Has nacido A través de las aguas Del bautismo El Señor Te ha dotado De dones Y fíjate Que hay una Aquí en este día Que nos dice Que todos somos responsables Por el don Que Dios nos dio Así es que Aquí nos menciona La parábola Que hizo Jesús Dice que Que el dueño Cuando se fue Les dio unos cinco talentos A otros dos talentos Y a uno un talento Entonces Pero Dios A todos Nos va a demandar Ese talento Así es que Si tú lo tienes guardado Yo te invito A que lo saques De donde lo tengas Si está en el Buró Si está abajo de la cama Lo tienes enterrado Sácalo Y ponlo a trabajar Esto lo va a demandar Amén hermano Porque el propósito Espiritual es ¿Cuáles? Hay muchísimos propósitos Vamos a mencionar Algunos ¿Verdad? Dios otorga Los dones espirituales A fin de nutrir Y fortalecer A la iglesia Para cumplir la misión ¿Verdad? Una de las funciones Es de que nos nutre Y nos fortalece Otra de las funciones ¿Verdad? Que vemos aquí Es que son dados Para desarrollar Una iglesia unificada Con el propósito Que como ya mencionamos Podemos trabajar Todos juntos En unidad En estos dos vamos a Y también para Lo que es Ministrar Servir Proclamar Enseñar Como decías Alentar y dar También habla sobre Los dones De hospitalidad Misericordia Ayuda Alegría Como menciona Por mencionar Solo algunos Así es que Puede también Nosotros incluir Incluir talentos naturales Porque Dios nos nota Cuando nosotros Como decías Como somos bautizados Pero también tenemos Pero también tenemos dones naturales Que nacimos con ellos Y podíamos De una forma Ayudar Por medio de esos Hacer algo más Como ¿Tienes algún ejemplo Que podríamos tener Acerca de qué poder Cómo podríamos hacer Esos dones? Quizá algunos de nosotros Tenemos un don natural Antes de conocer La música Y ese mismo don natural Ese talento Un talento natural Con el que quizá Naciste Físicamente Dios lo usa Para poder usarlo ¿Verdad? Lo santifica Para poder usarlo En el ministerio Que Dios nos ha dado Sí Así es que Vamos Tengo una Fíjate Que te voy a compartir algo En el grupo pequeño Que teníamos nosotros Un día hicimos De que todos queríamos Que todos predicaran Pero son diferentes talentos Que da Dios Así es que Cuando a estas personas Les llegó El momento de predicar Pues no fueron Otros no lo hicieron Y entonces Nos dimos cuenta Que había una hermana Que le mandamos saludos A la hermana Micaela Fregoso Que ella Su don Era traer gente Porque si no Ella no traía gente ¿A quién le íbamos A predicar nosotros? Así es que Dios provee Dones a cada uno Y todos Tenemos diferentes dones Quizás A nosotros Se nos dio el poder Hablar Pero a algunos Otros Que quizás Se les dificulta Y a veces Quizás mi hermano Sergio Podemos hacer la invitación A un grupo De personas A todos A predicar Cuando realmente El don De todos No es predicar Como usted acaba De mencionar Todos tenemos Diferentes dones Que no podemos Decir que son Insignificantes Porque todo Por ejemplo Una persona Tanto que tiene Bueno Vamos a tomar Y como decías Por ejemplo Tú lo que tienes Si no tenemos Creemos que no tenemos Una sonrisa Una bienvenida Recuerdo Cuando estaba Trabajando En el cuerpo De diáconos Que una familia Que venía Otra iglesia Les gustó Como dices tú Somos una iglesia Grande De 500 600 miembros Y les gustó Ese don Que se les dio Ese trato Que se les dio Estaba lloviendo Ese día Y un diácono Agarró una sombrilla Y fue a traerlos Desde el estacionamiento Y eso les agradó Porque ellos Venían de una iglesia Más pequeña Que no hacían eso En sus iglesias Así que todos Se lo podemos Nosotros alzar ¿Cómo descubrimos Nuestros dones? La manera en que Descubrimos nuestros dones Es ¿Quién es el que nos da Los dones? El Espíritu El Espíritu ¿Y quién nos los puede Revelar? El mismo La manera en que Descubrimos nuestros dones Es orando Y preguntándole A Dios A través del Santo Espíritu Que nos revele Los dones Por los cuales Hay una cosa Que me llamó la atención Dice Los discípulos No recibieron El derramamiento Del Espíritu Hasta que Mediante La fe Y la oración Se consagraron Plenamente Para efectuar La obra De Cristo Entonces En un sentido especial Los bienes del cielo Fueron Entregados A los seguidores De Cristo Los dones Ya no son Los dones Ya son nuestros En Cristo Pero su posesión Verdadera Depende De nuestra recepción Del Espíritu De Dios Entonces quiere decir Que el don Ha sido puesto Para nosotros Pero está en nosotros En reclamarlo En ir a través De la oración De poder nosotros Consagrarlos Y entonces podemos Llegar a hacer La obra Dice Depende de nuestra Recepción Del Espíritu De Dios Tenemos que orar Como oraron Los discípulos Ellos no recibieron El Espíritu Santo En cuanto inició Su ministerio Ellos realizaron La tarea De orar Y buscar La recepción Del Santo Espíritu Y fue cuando Sus dones Fueron realmente Desarrollados Realmente Dice que No totalmente Bien desarrollados Porque Por ejemplo Ahorita que No estamos Rirnos en las iglesias Hemos desarrollado Nuevos dones O hemos Incrementado Porque podemos Estar hablando A través De nuestras redes Pero No te había comentado De los estudios Que tenemos Durante la semana Los programas O si te lo había dicho No mi hermano Podemos aprovechar Este momento Para que pueda Compartirlos Bueno Tenemos Fíjate Tenemos Un programa Los miércoles A las 7 y media Grupos pequeños Virtuales Con Marcos Terron Así que si tú Los miércoles No tienes nada que hacer O estás algo que hacer Te invitamos A que te dejes Eso que estás haciendo Te pongas ese día A poder Ver este programa También los jueves Tenemos Secretos Con un servidor Que también estamos Dando A las 7 y media A los jueves De la tarde De las A Así es que Y los jueves Tenemos Un grupo de jóvenes Que pueden ellos También conectarse Así es que Los invitamos A que se suscriban Al canal www.aulaseven.com En Facebook Twitter Casi estamos En todas Las plataformas Correcto Así es que Hacer crecer Nuestros dones Entonces Quiere decir Que el don De nosotros Es como una planta Tenemos que Estarlos regando Cada día Para que pueda Desarrollarse Si tenemos Si tenemos El ejemplo ¿Verdad? Aquí mi hermano Así es Entonces Los talentos Cuando se los dieron Dijo que El dueño De la casa Cuando regresó Llegó molesto Pero no con todos Porque dice Que uno Al que le dio 5 Ya tenía 10 Al que tenía 2 Ya tenía 4 Los duplicaron Pero aquel Que no tenía Se molestó Entonces Dios Nos va a pedir Que nuestros talentos Los multipliquemos ¿Para quién? Para A un rey gloria Es un hombre Nos va a pedir cuentas ¿Verdad? De nuestro talento Aquí dice algo Bien interesante A ver Dice A cada sirviente Tenía la opción De invertir O de usar los talentos Que se le daba Dice aquí Un punto crucial Aquí es que Es que lo que les dieron No era suyo Pertenecía a alguien más Que desencargó Su administración Los dones Que el Señor No son nuestros Y Él nos ha dado La tarea De administrarlos ¿Para qué? Para la obra Entonces me está diciendo Que lo que yo hago No es para Gloria mía Exactamente Lo que estábamos Haciendo aquí De Aula 7 No es para Gloriarnos nosotros Que estamos aquí Es para ¿Quién? Para glorificar a Dios Glorificar el nombre de Dios Que eso es lo que Pero a mí también Me llamó la atención Lo que De la De lo que estábamos Diciendo Dice El siervo infiel Despreció su oportunidad De servir Pero no se queda ahí Dice Y finalmente Perdió la capacidad De servir Entonces No solamente Perdió Él la oportunidad Sino la capacidad Quiere decir que Es como un árbol Cuando no da fruto El árbol Estéril No sirve para nada Ni Eso nos Nos invita A que nosotros No desperdiciemos La oportunidad Que se nos ha dado El regalo Tenemos un ejemplo Un poco duro De Jesús Cuando dio Liguera Que no Frutos ¿Qué fue lo que hizo? Lo cortó La cortó ¿Verdad mi hermano? También algo Que me llama mucho La atención aquí Dice La preocupación del amo No era Quien tenía talentos Superiores O inferiores No era Cuántos talentos Se le dieron A cada uno Aquí está la clave La preocupación Era lo que cada uno Hacía Con lo que se le había dado ¿Qué hacemos nosotros Con los talentos Que el Señor Nos ha dado? Es una pregunta Para meditar ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo Con esos talentos? Así que Si tú Que nos estás viendo No has hecho crecer Tu don Tu talento Que Dios te lo da Te vamos a invitar Para que empieces tú A ver Porque quizás Si no No lo hemos dado Mucha gente Nos lo ha dicho Oye mira Me gusta Porque tú eres Una persona amable A lo mejor Ese es tu talento O si tú Has dado temas O si no sabes Cuál es Pues pídele a Dios Hay que pedirle a Dios Que nos revele Cuál es nuestro don Porque más de un don De un talento De un don tenemos Por mano Porque Dios Nos ha capacitado Y sería Dios injusto Si nos manda A hacer su obra Si no estamos Entonces Esa es la enseñanza Que nosotros Tenemos Para este tema Esta lección Así es que Nos gustaría Que dejaras tu comentario Aquí Pon si tienes Alguna petición De oración De oración Porque no solamente Estamos Para dar Esos repasos Sino para atender Las necesidades Exactamente El Señor Nos ha llamado A suplir esas necesidades Así que les invitamos A alguna necesidad Que tengas Puedes Mandar Aquí De por qué manera Mi hermano Pueden contactarse Si nos puede dejar Ahí su comentario En www.aulaseven.com Ahí deja tu comentario La producción Te lo va a hacer Tu pregunta Inquietud De oración Se va a estar atendiendo Igual Si tú no tienes Tus lecciones Porque ahorita Estamos en una situación Extraordinaria Que nunca la habíamos visto Quizás No tienes una lección Nosotros te podemos hacer llegar Si estás aquí localmente Si no producción Te la puedes mandar Por correo Pero queremos Que tú estudies Porque Si no estudiamos Cómo vamos A salir adelante En este lugar Que estamos Es que Pensamientos finales Les dejamos Mi hermano Con 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 la seguridad De que Tenemos todos los recursos Para servir a Dios ¿Verdad? Tenemos los recursos Ilimitados No tenemos ninguna Escusa de decir Yo no tengo un don Yo no poseo nada El Señor nos ha llenado A todos De diferentes dones Ilimitados Para servir en su obra Y esta obra No es de nosotros Es de aquel Que no ha fallado Así es que Si tú crees Que necesitas Algún Algo Pídeselo a Dios Que Él con gusto Te lo va a dar Porque la obra Es para Él Si tú quieres irte a casa Quieres que Dios Venga pronto Tenemos una obra Que realizar Mientras tanto Te dejamos Que Dios te bendiga Que sigas pasando Este sábado En compañía De tus familiares Pero sobre todo Que la podemos pasar En compañía de Dios Con Dios Amén Bendiciones Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!